Ya sé que no es el momento, lo lamento, pero ya no puedo más Me extraño, quiero arreglar lo que sé que hoy otro ocupa mi lugar Es contradictoria porque cuando vos me amabas yo te hacía mal Que no te convengo, que ya no te creo, sé muy bien que me dirás Hagamos un acuerdo donde no sabemos sin tener que cuestionar Donde reaccionar los celos, comprobar los celos, sea lo ideal No hace falta ser tan serio si los dos queremos juntos estar Arreglemos un encuentro, encuentro donde yo más nunca te pueda fallar Tenerte de repente y que me abraces fuerte Hacerte el amor hasta enloquecerte Ser solo el sombrero a mí me chupa huevo Que vos seas mi amante, suena excitante Tenerte de repente y que me abraces fuerte Hacerte el amor hasta enloquecerte Ser solo el sombrero a mí me chupa huevo Que vos seas mi amante, suena excitante Tenerte de repente y que me abraces fuerte Hacerte el amor hasta enloquecerte Ser solo el sombrero a mí me chupa huevo Que vos seas mi amante, suena excitante Esta noche ya lo veremos, bailaremos este meneo No es que quiera llamar la atención Pero esto me gusta más que el reggaetón Si me dices que sí Si me dices que no Si me dices que yo No merezco probar el sabor de la sal Me gusta verte bailar Para adelante y para atrás Me gusta tu carita, tu pollera cortita y tu capis labial Por un beso De tu boca Esta noche Yo daría lo que fuera Por un beso De tu boca Esta noche Yo daría lo que fuera No puedo dejar de pensar en ti Aunque debas ditar que seas así Una mujer un poco divertida Para no decir que sos ¡Ay mi amor! Nunca supiste decir que no Nunca recuerdas la noche anterior Yo soy solo uno más en tu vida Porque tú no sabes lo que es el amor Me enamoré de una bandida Me enamoré de una bandida Me enamoré, no encuentro salida Me enamoré, me enamoré Sonando en vivo Sonando en vivo Onda Me enamoré, no encuentro salida Me enamoré de una bandida Me enamoré de una bandida Empezamos con Serenata acá con mi compañero Nery Y después fuimos invitando a varios amigos que son profesionales también Y le enviamos un gran saludo que no pudieron asistir por cuestión, ¿verdad? Claro Y así empezamos Empezamos entre dos Serenata, no íbamos así acústico y después fuimos creciendo ya con los integrantes como banda Y creciendo también, imagino, el repertorio porque claro, si empezaron con Serenata, un día de la madre ¿Qué temas, por ejemplo, lo tocaron esa primera vez? Y para ti mamá, tocamos casi 20 veces Me imagino Tocamos varias músicas para las madres, también para Guaya Linda Felicidades, por supuesto Y así empezamos y fuimos agarrando por el camino, como se dice, los repertorios también, que a la gente le gusta bailar Y así ¿Y en qué momento fue que se dieron cuenta que esto de las Serenatas y demás Es como que tenían combustible para más ustedes, para formar en este caso un grupo y bueno, ser lo que son hoy día? Sí, yo tenía mi grupo, se llamaba Yerobia, grupo Yerobia Lo saludo también, que cantaba con mi papá Después hablamos con Nery, dijimos, ¿qué tal si hacemos un grupo para ver si podemos hacer algo? Y gracias a Dios en estos un año que estamos juntos, logramos muchas cosas ya Y ojalá que podamos seguir logrando más cosas Y Nery, ¿cómo trabajan con Onda Folk? Por ejemplo, ¿preparan cada vez que tienen un evento, un repertorio puntual para tocar? ¿O más que nada se dejan ir llevando por la onda del público, por la edad, verdad? Porque a veces a nivel generacional uno se espera a cierto público y se encuentra con otro La verdad que en el principio hicimos apostar con la música popular en Latinoamérica Que nos enfocamos más en ese punto Y ahí todos nos coincidimos muy bien con Piti, verdad? Y con todos los muchachos, Toto, que es un gran profesional, esto es chéverría Y con los otros muchachos también, nuestro requintista, Nonón, tiene 42 años de trayectoria en la música paraguaya Y como todos pensábamos, igual más bien nos enfocamos en el folclore Hoy por un motivo especial nos pidieron hacer algo alegre y preparamos estos temas a Kuti ¡Qué fantástico! Toto, en tu caso, bueno, ¿cómo viste la formación del grupo y cómo resumirías, digamos, lo de este año? ¿Llegaron a cumplir todos sus objetivos o algunos por ahí quedaron pendientes? ¿O igual se sienten súper satisfechos? Muy buenas tardes, yo creo que sí, estar acá y en este programa luego súper listo Yo creo que es todo un logro para nosotros Y como dijo Piti, ellos empezaron en el Día de las Madres Ellos dos después, famoso Nairi le trajo a su amigo, Piti y Mimi todavía Y así empezamos a ensayar, claro, y empezamos a confinar todo Y sí, fue un año bastante productivo pasar a ser el nuevo grupo Ya la gente nos reconoce, ya la gente siempre está llamando ahí Sani es la que se encarga de recibir todos los llamados y todo lo demás Yo creo que sí, bastante productivo el año Y el año que viene mínimo tenemos que traer el Lighting Grammy acá o si no Me encanta ¡Qué actitud! Y Piti, hablando un poquito de los shows que tuvieron este 2023 Principalmente fueron en eventos privados Tuvieron también conciertos en los que pudieron conocer, digamos O darse a conocer ante el público que antes no los había escuchado Contanos un poquito cómo fueron los toques Sí, sí, tuvimos más fiestas privadas Tocamos también en algunos festivales Pero más en fiestas privadas los que nos llaman siempre ¿Y qué tal la respuesta en esas fiestas privadas a la música que hacen? Y sobre todo al folclore, ¿verdad? Porque lo que vemos es que ya hace unos años El folclore lo consumen todas las generaciones Jóvenes, adultos, personas mayores inclusive Sí La gente se presta mucho para el folclore Como vos decís, de todas las edades Desde los jóvenes hasta los más grandes Todos se prestan Y ahora estamos entrando en una etapa más bien de hacer cosas Cosas creativas, cosas nuevas y cosas nuestras Qué bien Estamos intentando justamente desde el mes de noviembre Componer temas y queremos empezar el 2024 Con algunos temas nuevos Ey, qué súper anuncio Súper anuncio porque así arrancamos con temas nuevos Y luego avanzamos ya álbum Y ahí vamos expandiendo el mercado Sí, la primera vez que vinimos acá como invitados Lanzamos nuestro tema Inédito del Día de los Enamorados Recuerdo, recuerdo Y estamos yendo por el álbum Qué bueno Ahora, en esta nueva etapa en la que ya van a ir dejando a poquito los covers Y adentrándose en la música nueva En la música propia, digamos ¿Van a seguir por el lado del folclore? ¿O cuál va a ser el estilo que va a caracterizarles en esta nueva etapa? Queremos seguir por el folclore Guaraña especialmente Sí Ya que la Guaraña en el 2024 se estaba perfilando como para ser Patrimonio Patrimonio, ¿verdad? Entonces queremos hacer un poquito de Guaraña y polcas paraguayas Qué bueno Claro La Guaraña en la Baixón No Gracias.